Muere Beatriz Adriana a los 65 años.Beatriz Adriana falleció el 9 de julio, la cantante tenía 65 años, y pasó sus últimos días en terapia intensiva dentro de un hospital ubicado en la colonia Polanco, Ciudad de México. El deceso lo dio a conocer Gustavo Adolfo Infante durante su programa de primera mano. El periodista de espectáculos tuvo contacto con Beatriz Solis, quien se dijo muy triste y aseguró que su mamá, Beatriz Adriana, estaba viviendo sus últimos momentos, esto no pasa de dos horas, esta conversación ocurrió poco después de las 14 horas. El hija de la cantante y actriz mexicana, Beatriz Solis confirmó aventaneando que Beatriz Adriana padecía leucemia, es decir, un tipo de cáncer que comienza en la médula ósea, donde se forman las células de la sangre. Agregó que todos los cantantes de regional son diferentes, y en eso se basa su importancia, pues sus valores son distintos así como su esencia, esto conlleva a que el público los identifique a cada uno. Imagínense que en un bufete solo hubiera fijoles, señaló la cantante mientras hablaba de los artistas de regional mexicano. Punto añadió que aprecia a todos los cantantes mexicanos por sus valores propios, además reiteró que un cantante no puede decir que solo oyó porque eso hostiga al público. Punto yo como artista valoro a todos los artistas, valoro sus talentos, valoro a las nuevas generaciones. Yo no puedo decir que solo oyó, porque entonces empacho a la gente, hay que dejar al público que escoja, culminó la cantante de 65 años. Respecto a sus éxitos, Beatriz Adriana aseguró que no son suyos sino de todo el público que los cantan y disfrutan, además dijo que todos los artistas se deben a sus fans. Punto Beatriz Adriana responde comentarios de Ángela Aguilar, 3 Decir que es la única mexicana exitosa. La menor de la dinastía Aguilar ha dado de qué hablar nuevamente por asegurar que ella es la única con giras en Estados Unidos. Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en el centro de una polémica, en esta ocasión debido a que aseguró ser la única mujer mexicana en triunfar en Estados Unidos con música regional, a lo que respondió Beatriz Adriana. Ella es una de las cantantes más reconocidas de este género, y alcanzó una gran popularidad en la década de los 70, por lo cual en el programa La Mesa Caliente, fue cuestionada por lo que mencionó la más pequeña de la dinastía Aguilar. ¿Qué fue lo que dijo Ángela Aguilar? Las declaraciones de la intérprete de que Aguilar generaron comentarios negativos debido a que indicó que no había más mujeres con un reconocimiento como el que ella ha alcanzado en solitario. Esto debido a que estaba conversando sobre el papel de las mujeres en la industria musical y en especial en el regional mexicano, falta mucho, pero muchísimo. La igualdad de género está muy difícil de lograr. Pero es uno de mis mayores sueños. Esta es mi cuarta gira, apenas tengo 19 años, y para mí es muy importante ser una representación femenina de la música mexicana y más de esta nueva generación, agregó Ángela.